¿Qué tal, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Qué es la degeneración macular? La degeneración macular es una enfermedad degenerativa asociada a la edad en la que se presenta un desgaste excesivo en los tejidos de la mácula, que es la región central y más posterior de la retina. ¿La degeneración macular está asociada a la edad? Es una enfermedad sumamente frecuente que se presenta en una de cada 15 personas mayores de 65 años y hasta en una de cada 5 personas mayores de 80 años y es considerada la causa principal de ceguera en los países desarrollados. ¿Es lo mismo degeneración macular y cataratas? Son enfermedades diferentes. Si bien las dos están relacionadas al envejecimiento y a la edad, las cataratas son un padecimiento que no es grave y que se cura con una sencilla cirugía, mientras que la degeneración macular es un proceso complejo degenerativo en el que luchamos contra el envejecimiento. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de la degeneración macular dependen de la etapa en la que se encuentra. En la primera etapa o etapa más temprana, que se llama degeneración macular seca temprana, no hay ningún tipo de síntoma y solamente se puede diagnosticar en el consultorio en un chequeo con la pupila dilatada. En etapas más tardías, como en la degeneración macular húmeda, empiezan con distorsión de las líneas rectas, con dificultad para leer, con disminución de la visión y en la última etapa o etapa terminal, que es la degeneración macular seca avanzada, se produce una pérdida visual severa. ¿Por qué aparece? No sabemos cuál es la causa específica de la degeneración macular. Sabemos que el único factor que está presente siempre es la edad, por eso se llama la degeneración macular relacionada a la edad. Otros factores que creemos que pueden ser importantes es la genética, el tabaquismo y algunos hábitos que todavía no podemos determinar. ¿Cómo se puede prevenir? Si bien no hemos identificado algún factor que nosotros podamos modificar para impedir la aparición de la degeneración macular seca temprana, que es la etapa inicial, sí sabemos por algunos estudios que el consumo de algunas dietas mediterráneas con alta cantidad de pescados grasos o bien el consumo de algunas vitaminas que nosotros podemos recetar puede ser benéfico para prevenir la degeneración macular húmeda, que es la forma más grave. ¿Existe algún tratamiento efectivo? Sí existen tratamientos efectivos para la degeneración macular y dependen de la etapa en la que se encuentra. En las primeras etapas, damos unas vitaminas en dosis muy altas para tratar de evitar la progresión a las formas más avanzadas. Una vez que se establece una forma avanzada como la degeneración macular húmeda, las tratamos con unos medicamentos que podemos administrar dentro del ojo y que pueden detener la pérdida visual y en muchas ocasiones también producir ganancia visual. Hasta la próxima, doctor. Hasta luego. Recordándoles a todas las personas mayores de 65 años que es importante que revisen sus ojos para detectar esta enfermedad y así poder prevenir los casos más graves. Adiós.